¿Saben lo que es un actor de acción? Yo me estoy formando como una actriz de acción Con los primeros actores de acción en Colombia Alexander Alzate y Cristian Rodríguez Juntos estamos formando la primera serie web de acción en nuestro país Todo por este canal, no se lo pierdan Y en nuestras redes sociales también Arroba Alexander-Alzate Arroba Yoliana Gamboa Arroba Cristian Finn ¡Así se hace! Arroba